Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación Chivo Valo, llevada a cabo en las provincias de Málaga y Sevilla, han detenido a 30 personas y se ha investigado a otras dos como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, tráfico de droga, receptación, tenencia ilícita de armas, hurto de vehículos, daños, desobediencia y pertenencia a organización criminal. La operación se ha desarrollado en las localidades malagueñas de Mollina, Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Antequera, y también en Estepa, Sevilla. Con estas detenciones se puede considerar desarticulado un grupo organizado especializado en la comisión de robos con fuerza en zonas rurales de la comarca de Antequera. Han sido realizados ocho registros en los que han sido intervenidas dos armas de fuego de fabricación artesanal, una carabina, diversa munición, luminosos electrodomésticos, mobiliario, gran cantidad de efectos agrícolas, herramientas, joyas, 3.000 euros en efectivo, 24 gramos de cocaína, 4 gramos de heroína ya preparada para su venta, varias plantas de marihuana, así como diversos útiles para la elaboración de droga y dos vehículos. A pesar de la situación de confinamiento con motivo del estado de alarma, esta organización se ha mantenido activa, atribuyéndoseles al menos 36 delitos contra el patrimonio en la comarca de Antequera. Gracias. 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 Gracias.